Entonces en este capítulo pues podemos ver que la tortuga puede coger varios caminos, puede coger de aquí, acá, 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 de aquí, acá, 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 vale, puede estar cogiendo varios caminos, puede bajar y coger así, bajar por esta, coger acá, bajar por esta, coger por acá. Entonces en sí las baldosas, como estábamos en este capítulo, el primero que se explicó de programación orientada a objetos, todas las baldosas nos va formando ¿qué? una matriz, una matriz de baldosas, donde vemos que estas baldosas que están aquí, las que estoy señalando en color rojo, estas baldosas están en una postula tipo vectorial. Entonces podemos decir que esto es un vector o también conocido por todos ustedes como una fila, miren, o sea que esta fila tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos, este vector tiene 5 elementos, o sea el siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5 el siguiente, 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 1, 2, 3, 4 y 5. en total tiene 5 elementos pero en Java normalmente se empieza desde el 0 o sea que este va a ser el vector 0 este va a ser el vector 1, el vector 2 el vector 3 y el vector 4 la fila o este vector vamos a ver que el vector 0 tiene la columna 0 la columna 1, la columna 2 la columna 3 y la columna 4 listo, siguiente vector va a ser el vector 1 el vector 1 tiene la columna 0, la columna 1 la columna 2, la columna 3 y la columna 4, listo, siguiente vector entonces el vector 2 tiene la columna 0 la columna 1, la columna 2 la columna 3 y la columna 4 siguiente vector, este vector va a ser entonces el vector que? 0, 1, 2, 3 entonces el vector tiene la columna 0 entonces este es el vector ¿qué? es el vector 0, 1, 2, 3, este es el vector 3, todo este es el vector 3, vector 3, entonces el vector 3, vector 3, vector 3 y vector 3, vector 3, ¿qué tiene? ¿qué columna? esta es la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, 0, 1, 2, 3 y esta es la columna 4, acá la columna y acá la fila o vector, entonces la fila estaba haciéndole el color amarillo y la columna la estaba haciendo el color rojo, ¿vale? entonces acá vas a decirle como es la columna, entonces la voy a colocar en rojo, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4, lo mismo abajo entonces esta también es otra columna 0, mejor dicho toda esta la columna 0, 0, 0, la siguiente cual columna sería compañero, acá puedo afirmar que tengo filas o vectores, que es en amarillo, puedo afirmar que tengo columnas, ¿cuántas dimensiones tengo acá? si, solo hay dos dimensiones, si yo dijera que hay tres dimensiones, pues tendría que decir, no sé, filas, podría ser ancho, largo y alto, entonces miren, acá tengo una dimensión que es esta, acá tengo otra dimensión que es esta y otra dimensión que va para arriba entonces tengo largo, ancho y alto, ahí están las tres dimensiones, mi cabeza podría entender si yo llego a modelar algo en cuatro dimensiones si yo no tengo un modelo matemático y en lo posible un computador, yo no puedo entender cuatro dimensiones, yo máximo, mi cabeza entiende son tres dimensiones mi racionamiento espacial, mi cabeza entiende son tres dimensiones, para eso, si necesito ayudas de un computador, eso me ayuda mucho para poder empezar a hacer planteamientos de cuatro dimensiones ahí dice mi vector, que es de solo una fila con cuatro columnas, voy a hacer otro vector, hagámoslo este de tres, entonces este lo vamos a hacer de tres hagamos este que sea de dos, entonces este va a ser 0,1, la posición 0,1 y la siguiente 0,2, ahora voy a hacer un vector de uno por uno y este si ya es de uno por uno, entonces está en la posición cero, vector con columna cero, listo, esto es un vector uno por uno ese vector que tengo ahí, puede ser de tipo entero, puede ser de tipo double, potente, puede ser de tipo byte, puede ser de tipo short, puede ser de tipo long, puede ser de tipo char inclusive pueden tener su vector que sea de tipo string, vale, in double float, acá que me va a faltar, un tipo boolean, vale, ese vector o también pueden hacer vectores, que eso no voy a entrar a trabajar todavía, que están compuestos de varios elementos por ejemplo, este vector verde, dentro va a tener un elemento, va a tener uno, este va a tener dentro otro elemento, dos este de dentro va a tener un elemento, va a contener el tres, y este va a tener otro elemento, el cuatro vector, todo este vector que lo vamos a llamar el vector A de qué tipo es, datos enteros, o en Java se le dice int, a ver, por ejemplo este, entonces este vector yo lo coloque por aquí una A, el siguiente le voy a colocar, digamos que a este le voy a colocar carácter peso, y por ejemplo este le voy a colocar una A mayúscula, este vector, lo voy a llamar, el vector este es el vector A, que era de color verde, entonces este es el vector rojo, y el vector rojo viene acá el vector rojo va a ser el vector B vector B, vector B, vector B de qué tipo es, string, cadena de caracteres ¿podría ser? pues, bueno, sí podría ser, la verdad sí podría ser, es una cadena de caracteres pues no es cadena, sólo es una, sólo es un carácter, sólo un carácter, pero ese carácter sí lo puede meter en un string, es cierto, pero si usted quiere ocupar menos espacio en memoria, ¿por qué no lo trabaja como otro tipo de dato? ¿cuál lo podríamos trabajar? entonces lo voy a trabajar tipo char ¿vale? entonces, bueno, a este sí le voy a cambiar por ejemplo, a este sí le voy a colocar Miguel y en el otro lado Ángel entonces, este de qué tipo es, cadena de caracteres este sí es cadena de caracteres, este sí es string, porque esto es una cadena Miguel sí es una cadena, está compuesto de la M, compuesto de la I de la G, de la U, de la E y la L, ah, entonces una cadena, ese sí puede decir que es una cadena lo que se necesita es que sea una cadena, en el anterior que era tipo char bueno, tipo char, sólo es un carácter, pues no gaste tanta memoria y póngale char cambio a este sí necesitamos una cadena y este, ¿cómo lo voy a llamar? este va a ser de tipo, ¿qué? double, entonces si es double, 1,23 va a ser el vector D, ¿de qué tipo es entonces? numérico, este es numérico, ¿pero qué? numérico, decimal, tipo digamos que tipo double ¿listo? bueno, entonces, acá ya he entendido todo el cuentico de los vectores que estoy generando, una cadena de vectores y que mi cadena de vectores que estamos generando por aquí bien pueden ser de un solo tipo de datos, ¿vale? y no necesariamente debe ser así ustedes, cuando hagan su vector o su array que es una matriz una array es una matriz también podría hacer un vector que esté integrado de varios varios tipos de datos de estos ustedes pueden tener un array por ejemplo, entero y un objeto que ustedes estén creando entonces, acá yo puedo tener un tipo entero en un lado y en el otro lado de un objeto que yo cree por ejemplo, el objeto que era el que nos traía el tipo de datos cuando ustedes capturaban el dato que el cliente en el programa de en el programa de carpintería colocaba entonces, el tipo de datos que el cliente coloca ¿vale? esto podría ser en sí un vector entonces, una parte de un campo es entero y el otro el tipo de datos que el cliente está haciendo ¿si? podrían manejar este otro así este ciclo ¿qué es el ciclo qué? el ciclo 1 pero si yo en mi ciclo 1 le meto otro ciclo que para este caso los estamos usando desconfort si yo le meto otro ciclo y antes cuando explicábamos los condicionales ustedes lo hacían a punta de if, else entonces, acá tengo mi ciclo 2 y en mi ciclo 2 también pues yo puedo estar haciendo toda esta misma estructura entonces, el ciclo 2 también tengo que meterle una condición interna que puede ser a punta de una condición ¿qué? aritmética o puede ser también a punta de una condición por eso le dije o puede ser también una condición o o puede ser una condición lógica ¿si? o puede ser también una condición ¿qué? o y puede ser también una condición aritmética lógica todo al tiempo todo eso le meten al tiempo y o una condición aritmético lógica para su ciclo 2 y si tú manejas un ciclo 2 ya que puedes estar trabajando dos dimensiones ¿si? entonces, el ejercicio por allá que les ponía de que me hicieran una estructura de que me hicieron una estructura de una multiplicación ya en dos dimensiones ustedes podrían estar sacando es la tabla lógica ya podría estar sacando las tablas de multiplicar ¿si? porque ya estamos manejando dos dimensiones entonces ya vas a manejar ahí dos dimensiones este es de su ciclo 2 no lógicamente su ciclo 2 tiene que tener su puerta de entrada y su puerta de cerrada y el código que usted crea conveniente por aquí metes el código que tú crees conveniente por acá viene el código ¿vale? y en el ciclo 1 también viene tu código que creas conveniente por acá y el código que creas conveniente por acá de esta forma que vamos a estar manejando ya vamos a estar manejando lo que decíamos por allá en nuestra fundamentación de programación orientada a objetos vamos a manejar dos dimensiones tanto filas como columnas si lo trabajan con su doble ciclo con un doble con un doble ciclo un ciclo por acá y otro ciclo por acá que cuando hacemos un doble ciclo en nuestro programa de eclipse lo hacíamos a punta de que y de java con lenguaje nativo con lenguaje java lo hacíamos a punta de for for ¿vale? para hacer nuestro doble ciclo y con el doble ciclo yo que podría estar trabajando como concepto yo que podría estar haciendo desarrollando como concepto podría estar trabajando entonces estructuras de vectores no tan solo compuestas de un solo vector sino ya podemos estar trabajando a raíz que están compuestos de varios vectores que están compuestos unidos vectores y vectores por ejemplo acá tenemos un vector acá tendríamos otro acá tendríamos otro donde este vector acá tiene una columna otra columna este otro tiene una columna acá y otra columna en el otro lado ¿vale? este tiene acá una columna y una columna una columna y una columna ya podemos estar trabajando dos dimensiones o este vector acá tiene cuántas tendría este vector tiene acá una otro vector otro vector otro vector otro vector otro vector este cuántas dimensiones por cuántas dimensiones este va a ser de 9 por 9 mira acá te lo digo 9 por 9 este de arriba de cuánto va a ser este va a ser desde de va a ser de 1 por 1 por 9, este va a ser de 1 por 9 este de arriba va a ser de 1 por 9 con una doble estructura como la que estamos diciendo en este momento de doble for puedes manejar ya dos dimensiones y si tú a este le metieras entonces una tercera estructura cuántas dimensiones podría mover tres dimensiones, ancho alto y largo vale, entonces tenemos ancho largo y alto allá están tres dimensiones manejándose, ¿en dónde? en nuestras estructuritas vale en nuestras estructuras un triple for un triple for, si meto cuatro for pues vas a tener cuatro dimensiones lo que va a ser mucho más difícil y